El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves de la séptima semana de Pascua. Salmo 15. Enséñanos Señor el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos Señor el camino de la vida. Aleluya. Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en Sus manos. Enséñanos Señor el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos Señor el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma. Y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos Señor el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáceme de gozo en Tu presencia y de alegría perpetua junto a Ti. Enséñanos Señor el camino de la vida. Aleluya.